¿Es esto una violación a la autonomía del Congreso? Es una nueva prueba de que, lamentablemente, en mi opinión, querida Diana, lo que nos hace falta o hace falta a nivel de jueces y fiscales es conocimiento del derecho parlamentario. Pero vemos a parlamentarios que están de acuerdo con esa medida que viola sus propios fueros, aparentemente, ¿no? Que no defienden sus fueros. Básicamente, si analizamos los parlamentarios que opinan a favor de la decisión del Poder Judicial, que va contra la autonomía y las competencias del Congreso, son parlamentarios que tampoco conocen el derecho parlamentario. O sea, es como digo muchas veces, ¿no? El estar en política no te vuelve un político. El estar en el Parlamento no te vuelve, básicamente, un parlamentario, porque desconoces muchas cosas del funcionamiento del Congreso y de las competencias que tiene. Y eso sucede últimamente, diría yo, en los últimos decenios, por cuanto no hay una formación para estar en el Congreso. Ahora, este pronunciamiento, esta decisión del Poder Judicial vendría con amenaza de denuncia, incluida a los parlamentarios. Y yo quiero leerte, José, esta parte que dice, ordenamos, dice, ¿no? Que el Congreso de la República se abstenga de incurrir en el futuro en las mismas infracciones al ejercicio de los derechos fundamentales amparados en esta sentencia, bajo apercibimiento de denunciarse penalmente a sus integrantes que la cometieran. Entonces, lo que está haciendo el Poder Judicial está diciendo, si tú vuelves a votar en ese sentido, te denuncio penalmente. Y eso básicamente, ¿por qué? El derecho parlamentario tiene como base, como fuente, la Constitución, el reglamento, los precedentes... Y esto hago una pausa aquí, porque cuando hablamos de precedentes es de la manera en que el Congreso, en este caso, ha venido votando respecto a las acusaciones constitucionales o denuncias constitucionales de los miembros de la Comisión Permanente y sus suplentes. Entonces, ahora, por ejemplo, acabo de escuchar a un congresista que dice aquí que el Congreso no comete el mismo error. Un ratito. Este tipo de votación del suplente en el pleno del Congreso, cuando el titular no vota, ha venido sucediendo muchísimas veces. Es el derecho parlamentario. Es práctica y es fuente del derecho parlamentario. Y a eso me refiero cuando no hay una formación real sobre el funcionamiento del Congreso, competencias del Congreso, lo que significa la costumbre en el derecho parlamentario, porque el Parlamento es un órgano político. Y muchas personas formadas en las ramas del derecho penal, por ejemplo, tratan de establecer una lógica del derecho penal en el derecho parlamentario, cuando son cosas totalmente distintas. El reglamento del Parlamento en la Constitución establece un debido proceso para el órgano político que es el Congreso. Y no pretendamos, pues, aplicar otro tipo de normas a un órgano político. ¿Por qué? Ahora, pero el presidente Soto dice que va a apelar. Pero lo que no está tomando en cuenta, al menos no en esa declaración, es que el próximo 10 de julio el Tribunal Constitucional va a sesionar para decidir sobre la demanda competencial que ya presentó el Congreso respecto al mismo caso. Claro. Y eso que ya hay una demanda competencial que favorece al Congreso en una anterior oportunidad. Ya el Tribunal Constitucional le dijo al Poder Judicial, Zapatero, a tu zapato. En otros temas, como el defensor del pueblo... Así es. Y cuando se trató que esa denuncia, perdón, esa demanda competencial establezcan una serie de aspectos que no estaban contemplados en un tipo de autorización que el Congreso le dio al presidente del Congreso, algunos parlamentarios dijeron, no, solamente que sea sobre estos temas. Perdimos tiempo, porque ya el Congreso ha debido plantear una acción mucho más amplia de competencias para evitar este tipo de interpretaciones. Claro, porque han presentado demandas por cada caso concreto, que si el defensor del pueblo, que si el Tribunal Constitucional... Entonces, es como repetitivo, ¿no? Claro, han debido hacer una consulta amplia. Y estoy convencido de que el Tribunal Constitucional hubiera decidido a favor del Parlamento. Se está hablando de que esto está marcando presidentes muy serios. Primero, hemos visto cómo el Poder Judicial desbarata una decisión del Congreso y repone a Zoraida Ábalos en la Fiscalía de la Nación. Ahora estamos viendo esto ya dos oportunidades, porque este es el segundo retorno de Vázquez y Tello. Marcaría, también dicen, un precedente con la inhabilitación de Martín Vizcarra, que ha acudido al Tribunal Constitucional. ¿Cuál es tu lectura? Mira, mi lectura es básicamente que existe, y eso creo que muchos analistas y juristas con larga data interpretan de que definitivamente hay una politización de la justicia en nuestro país. En segundo lugar, existe, como lo he dicho anteriormente, un desconocimiento del derecho parlamentario para jueces y fiscales y abogados. Pero, en tercer lugar, también es una lectura respecto al déficit de poder que tiene el Congreso. O sea, el Congreso en los últimos años ha perdido poder. Poder en el sentido de que tenemos un Parlamento fraccionado, tenemos un Parlamento cuyos miembros no están realmente formados para ejercer a la voz parlamentaria, y eso tiene que ver mucho con la reelección y la carencia de una carrera política. Entonces, y el Congreso tampoco ha ejercido sus atribuciones como poder político para poder zanjar los excesos de algunos miembros del Poder Judicial o del Ministerio Público, o de otros organismos, de tal manera que no se le tiene el respeto al poder parlamentario. No, porque ni la población, desgraciadamente, ya respeta al Congreso. Exactamente, y eso es por una propia carencia del Congreso, en no tener una institucionalidad que le merezca respeto ni solidez sobre las decisiones que toma en forma permanente, no de ahora, sino desde hace muchos años. Muchas gracias, José Chevasco, por ilustrarnos en este tema desde tu experiencia parlamentaria. Muchas gracias. Y gracias por la invitación. Y nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con el presidente de Acción Popular, Julio Chávez.